...a Sergio Barisco que ha venido desde Paraná hasta acá, ha confiado en nosotros con el tema de lo que es la difusión y bueno, ya que lo tenemos, aprovecharlo para preguntarle todo lo que podemos saber. Yo agradecerte la posibilidad, es un honor estar acá y... Mi viejo fue ciclista. ¿Ciclista? Mucho. Ah, bueno, ha hecho... Década de 40, 50 y... Incluso habíamos seguido a Santa Fe para ir a Esperanza. A Esperanza. Y me acuerdo la hermandad de Paranaense y Santa Fecino, incluso había un match de ciclismo y mi viejo siempre venía. Mi viejo era el ciclista de Terrio y Cortoni, Clodomiro Cortoni. Clodomiro, sí. Era el de acá, ¿no? El de acá de Santa Fe. Pero bueno, vieja historia. Bueno, pero a ver, en algo tenés razón, Sergio, en el tema de que hay una cierta relación muy estrecha entre Santa Fe y Paraná. Bueno, somos prácticamente... Hay gente que trabaja de allá a acá y otros que van de acá para allá. Sí, por ahí, introduciéndonos al pasado, pero tenemos una historia en común, no hay ninguna animosidad. Hay una idea conjunta de algún día tener un aeropuerto internacional. Estaría bueno. Lo que del puente, Paranaense está fiesta marchando, lo que impide el puente hoy es la tasa de interés. La tasa de interés. Porque ese puente se va a hacer con, si está el proyecto, la traza, todo, que trajo mucha discusión pero ya se saldó, digo, ese puente se va a hacer con PPP, participación pública-privada. Privada. Lo hace el privado, esta es la verdad, y el Estado se endeuda, esta es la verdad. Y hay muchos capitales interesados, pero claro, la tasa está alta, más del 60% no se va a hacer. Pero es un proyecto encaminado. Y después, bueno, entre Paraná y Santa Fe tenemos más de un millón de habitantes, así que me parece que... Cuando viene una carrera de turismo-carretera en Santa Fe, los Paranáense vienen, hay mucha gente que se arrojara allá. Y viceversa, digamos. Hay muchas cosas en común, en deporte, en turismo, muchas cosas. ¿Cómo encontraste, cuando llegaste a la municipalidad hace tres años y pico, cómo la encontraste? Mire, yo del pasado hablé, en su momento, no soy de quejarme de la herencia, porque me parece que la historia no empieza cuando uno comienza. Pero sí, nosotros teníamos en aquel momento un presupuesto de 3.400 millones y casi 300 millones fueron de deuda de la anterior gestión. Pero no me quejo, porque algunas deudas tenían que ver con obras que no se habían pagado. Pero bueno, lo reordenamos. El municipio bien administrado da recursos. La diferencia que tenemos con Santa Fe, para que el oyente lo advierta, es que nosotros los servicios esenciales los mantenemos desde el Estado. Limpieza, parque y paseo, alumbrado, obras sanitarias, que obras sanitarias acá en Santa Fe es provincial. Y alumbrado público. Por eso tenemos entre 8.000 y 8.500 empleados, a diferencia de otras ciudades que está todo privatizado. Cuando Menem privatizó, mi viejo era intendente y no, nosotros no quisimos privatizar. Entonces, eso nos da mucha rapidez en la acción, mucha rapidez. Sí, sí, sí. Y a ver, cuando uno analiza 4 años de gestión, ¿se puede hacer en 4 años? Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero el Estado tiene reglamentaciones que son lentas, ¿no? Es decir, por decirle, yo consigo los recursos para hacer, para inventar un barrio. Bueno, una cosa son los recursos, pero hay que tener el proyecto, porque hacer el proyecto te lleva dos meses. Entre que licitás con el proyecto terminado y la empresa empieza a actuar dos meses y medio, tres meses. Tenemos inflación, es decir, siempre hay que estar haciendo proyectos e ideas de lo que uno quiere. Cosa que cuando estén los recursos, se hagan lo más rápido posible. ¿Y la situación económica afecta a todo lo que sea la movilidad, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, sí, yo creo una definición que me puede traer algún adversario, pero el gobierno provincial en Entre Ríos está en un ajuste. No hay una obra del gobierno provincial en Paraná, yo creo que no hay nadie en la provincia. Y el gobierno nacional de Macri, que yo apoyé, y quiero que al presidente le vaya bien, pero estamos en un ajuste terrible también. Por lo tanto, la municipalidad de la rueda de auxilio, si a una familia paranaense, voy a necesidades básicas, desde complemento alimentario hasta un techo, hasta una pared, una pieza, tiene que recurrir a algún lado, le queda al municipio. Hasta cuestiones de salud, porque salud sí tenemos nosotros mucho. Educación, no, educación es un tema provincial, pero nosotros tenemos los jardines de infantes que tienen, estamos cercanos ya a los 40 en Paraná. Digo, ahí está el municipio, el municipio asiste a la gente. Y cuando se habla un poco, Sergio, del tema de lo que vendrá, porque a veces... Ah, muchas cosas por hacer, sí. Uno tiene muchas cosas para hacer en Paraná. Mire, nosotros de la nación somos agradecidos que Paraná no tenía acceso. Desde que se hizo el túnel, y ese fue un gran gesto de los santafesinos y de Silvestre Benis, porque en definitiva el túnel era más, beneficiaba más de Tererío que de Santa Fe, y Silvestre Benis ante Uranga, el gobernador Tererío, tuvo el gesto de apoyar y de pagar la mitad de la obra. Ahora, desde aquella época, Paraná no tenía acceso, hoy tenemos un acceso norte completo, que se hizo en esta gestión, la finalización, que es una obra que estaba parada, y se hizo el acceso sur de Avenida América, que va diamante, completo, se va a terminar en dos meses y medio, tres meses, una obra de casi, o mayor, a 400 millones de pesos. Lo que estamos esperando hoy es otras cosas de la nación. Por ejemplo, uno donde tenemos Metrobús, que ustedes sí tienen en Santa Fe. Yo vine a la inauguración acá del Metrobús, que me invitó el Intendente Corral. Tenemos para hacer lo que era parte productiva, Paraná tiene que cambiar su matriz productiva y pasar de ser una sociedad de empleados públicos y de comercio a más productiva. Estamos avanzando. Tenemos un cordón fruto de artículo importante, que Santa Fe ya lo tenía. Tenemos prácticamente, ya lleno el parque industrial, necesitamos comprar más tierra. Necesitamos hacer otro mercado concentrador de frutas y verduras. Y una cosa que ustedes la tienen hace muchos años, y nosotros la estamos recién armando, y la dejamos también para la próxima gestión, porque todo lleva tiempo y esfuerzo, que es un parque tecnológico. Usted lo tiene acá en el pozo. Nosotros, ¿para qué necesitamos un parque tecnológico? Paraná, hay mucha industria farmacéutica, que exporta. Para decirle un ejemplo nomás, tenemos una fábrica de medicamentos, que exporta medicamentos oncológicos, es decir, para enfermos de cáncer, a los Estados Unidos. Tenemos 11 empresas de Paraná que exportan a Chile muchos de esos medicamentos. Bueno, necesitamos un área, porque estas empresas demandan un área donde haya buenos servicios. Y es una industria sin contaminación. Sí, sí, sí. Aparte, no, aparte es una industria importante. Ustedes tienen una incubadora de empresas. Acá tenemos el lift provincial. De la época de Menem, de Caballo, te diría. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo vine a visitar porque algunas empresas que estaban acá, después fueron a Paraná en la incubadora. La incubadora es una... El Estado le da un lugar modular a las empresas para que hagan su primera experiencia y demuestra que funciona. Bueno, vamos un poquito más a meternos en el tema partidario. ¿Cómo no? Hay muchas versiones. Muchos que dicen que el radicalismo tiene que ir por su camino. Sí. Y otros que dicen, no, bueno, acá con esto llegamos, vamos a seguir acá. ¿Cuál es tu posición? Yo soy muy radical y muy irigoyenista. Por más que la figura de Don Hipólito parezca vieja, tiene más de 100 años. Sí, pero la verdad que su agenda, que incluye el rol del Estado, la reforma universitaria, el petróleo, la reforma agraria y la subdivisión de la tierra, es una agenda que está vigente. Y en ese sentido me parece que el radicalismo tiene que tener voz propia. Nosotros no lo acompañamos a Macri. La gente no quiere volver al pasado de Cristina. Y lo digo con respeto, ¿eh? Yo no soy anti nada, gracias a Dios. Pero digo, la gente no quiere volver a Cristina. Pero quiere otra política económica. Y el radicalismo, sin irse de cambio, tiene que marcar una diferencia. Mire, a nosotros se nos hace complicado cuando a un comerciante le llega una boleta de la luz de que es lo que está llegando. Que no solo está en un impuesto nacional, también está el impuesto que hace el gobernador, que es peronista, ¿no? Entonces me parece que el gradualismo es la mejor política. Sacar los subsidios de golpe como se ha sacado no sirve. No sirve. No sirve. Trae muchas complicaciones. Muchas miserias. El boleto de transporte, por ejemplo. Nosotros tenemos el boleto de transporte más barato del país. Estamos en 14,50. Acá tiene que estar en 20 algo. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos la fórmula que se implementa y que, bueno, lleva, ¿no es cierto?, los aumentos automáticamente. Y nosotros vamos a tener que hacer un aumento en su momento. Pero queremos seguir teniendo el boleto más barato del país. Y también es cierto que el 50%, nosotros tenemos 120.000 personas que cortan boleta por día. La mitad tiene algún beneficio. O sea, no 60.000, o como a Tieta Malvinas o a más de casa, estudiantes primarios y secundarios son gratis, o estudiantes terciarios. Pero un aumento del 14,50 que vamos a producir cerca de los 20 pesos es una cifra importante. Por más que sigamos con el boleto más barato. Claro, y eso está balado por ustedes, es decir, eso no es empresa privada. No, no, sí, tenemos una concesión. Tenemos una concesión. Ustedes me parece que tienen dos empresas. Nosotros tenemos dos empresas acá, sí. Nosotros tenemos una sola que es ERSA, con la cual tenemos buena relación, pero es cierto, los productos importados han aumentado, el combustible ha aumentado y la cuestión salarial ha aumentado en el caso del chofer y de los mecánicos que tiene la empresa. Entonces estamos dispuestos a hacer un aumento en el momento adecuado, seguramente va a ser después de las elecciones, pero digo, nos revela que el gobierno nacional se ha quitado los subsidios un día para el otro, ese es un tema. O que el gobierno provincial avare estas políticas, ¿no? Creo que a la gente hay que darle otras cosas. Nosotros tenemos información de que, bueno, estás muy bien en las encuestas. No sé, no vamos a ver. Muy bien en las encuestas. Pese a todo este circo que han hecho respecto a los estudios, has seguido las encuestas. ¿A qué vos aducís que...? Y que, a ver, mi familia es de Paraná, nació, se desarrolló, muere en Paraná. Yo tengo un sueldo de los más bajos del país a nivel intendente, 40 y algo de miles de pesos, que es un gran sueldo. Sí, sí, sí. Si uno compara con los dos centros. Bueno, es poco también. Pero uno no viene acá por el... Yo empecé a militar acá en la Franja, Morada, en el año 80, cuando Raúl Alfonsín estaba escribiendo su primer libro, me acuerdo, porque parábamos en la Plaza de los Constituyentes. Y ahí teníamos una imprenta. Pero digo, yo tengo que ser el hombre que más cosas me han tirado, digamos, y la verdad que el municipio es el único que han encontrado honestidad y transparencia. Lamentablemente la política argentina tiene esa bajeza de decir cualquier cosa. Y no tenemos causas comunes, salvo Malvina, no tenemos causas comunes. Y no hay derecho que la gente viva empobrecida. Totalmente. Bueno, te agradezco mucho. No, yo gracias a vos. La verdad que espectacular. La verdad que espectacular. No, yo con los atafecinos... Yo no tengo una gran relación. Bueno, ya hay que tener la puerta abierta de... Yo estuve acá la noche que se inundó, Santa. La noche que se inundó. Sí. Yo soy intendente. Este es mi segundo mandato, no había reelección. Y a mí me cuentan y me llaman de Casa de Gobierno y viene Fue Dantesco. Fue Territo. Yo no quiero recordar, pero el agua después de los dos días llegó a la peatonal. Y me acuerdo haber estado con el gobernador Reutemann en un ministerio que estaba acá sobre el boulevard, llegando a unión a mano derecha antes de llegar a unión. Y nosotros pusimos... El ministerio de agricultura. El ministerio de agricultura. Y pusimos lancha toda la inundación. Se salvó cuando se dinamitó la circunvalación, pero falleció el muchacho que era internet. Algo que se tendría que haber hecho mucho antes y no se tuvo en cuenta. Además, yo visité la defensa rota en el hipódromo. Pero bueno, le quiero decir, con esto no quiero ensuciar ni nada a nadie. Digo, los enterreros de Santa Fe no tenemos un destino común. Y hay que buscar cosas en común porque juntos somos un millón de habitantes. Somos el quinto... Y me gustó eso del aeropuerto internacional. Porque la verdad que nos tenemos que ir a otro lado para poder salir del país. Usted sabe, mire, está un poco empantanado porque el presidente sugirió que el aeropuerto tenía que estar cerca de la guardia. No, de... Donde está la policía al lado del Colastiné. Siendo para Paraná, uno cruza el Colastiné a la derecha. Y las empresas que hicieron el estudio de factibilidad dijeron que no es el mejor lugar. Pero es una buena idea de tener un aeropuerto internacional entre ambas ciudades. Que no haya que ir a Fisherton. Exacto. Que tampoco es gran internacional. Hace viajes a Brasil, a Uruguay. Ni tengamos que ir a Ezeiza. Y Paraná y Santa Fe son el quinto conglomerado humano en el país. Después de Córdoba, después de Rosario, después de Gran Buenos Aires. Nosotros estamos ahí cerca. Sí, es un caudal de voto interesante para la Nación. También. Vamos a ser sinceros. Bueno, Sergio, te agradecemos. Gracias a ti, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias.